Tuxtla Gutiérrez no es solo para conocer el zoológico regional Miguel Álvarez del Toro, donde se pueden apreciar animales endémicos en su hábitat natural, ni el lugar de los conciertos en el Parque de la Marimba para bailar hasta la noche. La capital de Chiapas es más que todos esos atractivos. Tenemos el Museo del Café, que es un museo pequeño, pero al final de cuentas vale la pena visitarlo porque podemos conocer un poco sobre la variedad de café. Recorrer el Cañón del Sumidero en auto o en lancha y apreciar sus vistas es otra experiencia inolvidable. Si le gusta el calor de más de 30 grados centígrados, de aquí es, pero venga preparado. Tenemos un clima cálido, excelente, donde la gente puede venir, puede andar de chorcito, pueden ir playeritas, no hay ningún problema. Si acaso son muy delicados de la piel, ponerse bloqueador porque sí es calorcito, en temporada de Semana Santa hace bastante calorcito. En sus próximas vacaciones no se olvide visitar el Cristo de Chiapas, el Parque Chiapasiónate, o bien degustar los domingos de la comida soca en Copoya, y si le gusta la vida nocturna en la zona dorada se encuentran restaurantes y bares. Mientras que en el centro de la ciudad, la Catedral de San Marcos tiene un bello espectáculo. Tenemos la catedral que tiene una torre con 48 campanas que tocan melodías populares religiosas. A su vez se abren unas puertitas y salen los apóstoles en procesión. Hay la proyección del videomapping, también hay días especiales para el videomapping, dependiendo qué día llegue la gente aquí. Entonces pueden quedar, porque aparte de eso pueden degustar comida chapaneca en algunos restaurantes. Una vuelta por el Jardín Botánico, los museos regionales y de paleontología pueden prolongar la visita por más de un día en Tuxtla Gutiérrez. La ciudad cuenta con una amplia oferta hotelera con tarifas que oscilan entre los 300 y los 1.200 pesos por habitación. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.